Presidente, ¿no podrían hacer una nueva escuela mexicana en materia de deportes, dado que México quedó en el lugar de los 65 del medallero límico? Sí, claro que sí, y México tiene mucho potencial en todo. Pues sí, ayudaron mucho, pero venimos de un periodo decadente, de 36 años. Imagínense un país en donde un grupo, una pandilla de rufianes se dedica nada más a saquear y se abandona por completo al pueblo.